Porque dice que veían, cuando pasaban por ahí de noche, veían cosas raras o sentían cosas raras. Entonces, religiosamente se ponía una cruz y se bendecía para que ya ese lugar, cuando la gente pasara, quedara liberado con la presencia de la cruz. Y hoy el Señor, en esta fiesta de la Santa Cruz, tradicionalmente, nos quiere llevar a nosotros también a reflexionar y meditar. Y por eso decía un padre, hay cruces con un crucifijo, pero hay cruces sin crucifijo, para que cuando tú te sientas desanimado, preocupado, te abraces a la cruz de Cristo y Él te rescata y te libera y te lleva a la vida eterna. Ahí es, y eso es lo que tenemos que meditar. Bueno, yo creo entonces, hermano, que queda claro el mensaje, pero les voy a contar aquella anécdota que algunos de ustedes a lo mejor ya conocen, pero la recordarán para que saquen.